Bueno, gracias amigos de Minuto Final, rápidamente para hacer un resumen de lo que ha acontecido hoy en el arranque de la Copa Centroamericana, el primer partido entonces, empate a uno entre los equipos de Guatemala y Nicaragua. Por lo pronto el equipo de Panamá ya llegó aquí a San José, Costa Rica, fueron recibidos por una batucada y todo allá en el aeropuerto Juan Santa María, y luego se dirigieron entonces al hotel. Pudimos apreciar ese partido entre Guatemala y Nicaragua, ese empate al igual que el partido entre El Salvador y el equipo de Honduras, ambos que son rivales del equipo de Panamá, y seguiremos entonces llevándole informes de lo que está aconteciendo entonces en esta Copa Centroamericana. Con cámara de Melchor Diegues, Ángel Valdés, de San José, Costa Rica.